tú eres laurita garza y esta es tu canción de la banda rebelde oye laurita y qué es lo que tú vendes aquí mira pues es una michelada aquí a los compas yo no tomo también tengo sin alcohol bueno pues entonces prepárate una miren ella es una compañera maestra y en sus ratos libres para hacerse de un ingreso adicional pues se viene a las fiestas y ahí anda pues este ahí anda vendiendo pues este tiliches anda vendiendo de micheladas si ya les digo aquí en la sauceda hoy es la antevíspera de la fiesta de san jose aquí en la sauceda echarle pues laurita bolichilito bolichilito ahí está que pique y 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Verchica, hombre Ahí estamos, vengan a la fiesta De la noche ¿Ya oyeron? Aquí Laurita les va a vender sus chicheladas famosas Y otra, y otra, y otra, y otra. ¡Hola, Reverdy! ¡El mero colegio! Y estamos aquí, amigos, en la antevíspera de la fiesta patronal de La Sauceda. Y aquí estamos con nuestra amiga, ¿sí? ¿Cómo se llama la amiga? Riquílase. Pero, ¿cómo te dicen? Laurita Garza. ¡Ay, Laurita Garza! Oye, pues, pero ¿sabes qué, Laurita? Dígame. Échale, pues, allí, hija. ¿Usted lo que ando haciendo? Mira, pues, ya, ya tienes un ratotote allí. Está bien que las hagas con mucho cariño, pero no, échale, échale. No, 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 no. Échale. Échale allí. Ahí va, ahí va. Ahí va. A ver si queda buena, ¿eh? Ahí está. Unas vinseladas aquí con la brita Garza. ¡Ah! 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 Estamos deseando al santo señor San José Y desde allá de arriba recibimos su bendición Hoy en este caminamiento es poderoso Y la bendición de Guadalupe, que no nos deja Somos, ese bicho no es como ayer Así, el licenciado es el rey Este señor creen los oros supremos Los oros que van a estar con la Bata Brava Allá en Boca Vida Y después nos vamos, si Diosito Santo nos lo permite Al pasar Luis Potosí Sí señor, allá A los rastecos de Cochina Están con los oros secretos Y échale otra Y otra Y otra Estos son los micheladas de Laurita Garza Miren, para que aprendan Échale, échale, échale Y échale más Quién sabe qué más Qué bárbara Mira Y échale otra pila ¿Y de dónde aprendes tú a hacer esto Laurita? Yo, cuando vine a trabajar Yo era un tío En Cuitseo Ándale, allá en Cuitseo Salen para Cuitseo Mira, échale Y a los caspachos también vieron ahí En el macho de Cuitseo Fíjense nomás Desde Cuitseo Desde Cuitseo Aquí hasta Hasta la Sauceda Tierra del Caballo Prieto Afamao Muy bien Ándale, el sabor rico original Bien vale la espera Mira, aquí ya están bien impacientes Ay Ya se están muriendo de De sed No, no, no Ahí está Y échale otra Mira nomás Y otra Y otra Ahí está Sale Miren Otra Y otra Y otra Ahí va Vamos a ver si le hallan Si le hallan ustedes a la Michelada Si le hallan o no Si, creo que si le hallan Adiós pues Provecho Arre Ya lo saben amigos Estamos ahí en el cotidiano 3DV9 de YouTube En Ano Cuenta del País Estuvimos con Laurita Garza Y sus Micheladas Riquísimas Desde la Sauceda Arre Lulú